Rubio Arevalo, justamente el día de hoy vamos a hablar sobre una de nuestras competidoras que ya está en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que a propósito pues este lindísimo canal va a transmitir estos juegos, los más importantes del mundo. Vamos a hablar hoy día de Lucía Yepes, luchadora olímpica que ya tiene su cupo y ella está entrenando arduamente junto a su entrenador. El día de hoy les vamos a mostrar todos los pormenores y un poquito de la vida de ella. Adelante con la nota por favor. ¡Ahora! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Tiempo! ¡Caminando! Su carácter es fuerte dentro del colchón. Ella impone su criterio, impone su voluntad, impone su agresividad. Pero fuera del colchón es una niña tranquila, común como cualquier otra. ¡Vamos! ¡Párate! 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 ¡Lucha! ¡Lucha! Lucía, veo que ya estás aquí estirado, ya estás relajándote, ¿no? Después de un día de entrenamiento. Sí, ya combinando mis entrenamientos, ya un poco de relajación para el siguiente entrenamiento en la tarde. Mientras veía cuando se estiraba, yo creo que tiene más hombros, más brazos, unos cuadritos. Ni yo creo que tengo eso. Estás preparada físicamente, pero a alto nivel, ¿no? Sí, me vengo preparando súper que bien. Desde el campeonato de la clasificación, bajo un poco por mis lesiones del hombro que todavía tengo esa falla. Aquí es como tu segunda familia, ¿no? Están tus compañeros, están tus amigos. Sí, tengo muchos... ¿Por qué están atentos ahí? Cuidado. Cuidado, Lé. Yo vengo de una familia súper que baja. Tenía muchos problemas de mi mamá por la alimentación. A veces no tenía para lo que era mi sustento, para ir al entrenamiento. Yo le decía a mi mamá, mi mamá me decía, no, hoy día no hay mija. Lo que dice, mamá, me vamos a vender lápiz en el colegio, en la escuela. Y lo que salga ahí, yo te voy a dar para que veas día a día tus entrenamientos. Pero no me gustaba lo que era faltar, o me ponía a correr por mi casa. Me gustaba mucho el deporte y me gusta lo que practico. Y yo lo hago... Ahorita lo hago más de amor que de incentivo. Realmente, los Juegos Olímpicos es la máxima cita mundial, ¿no? Olímpica del deporte. Es un privilegio y hasta una bendición llegar a esos Juegos. El proceso es largo y es cabroso. O sea, a los Juegos normalmente llegan los mejores exponentes del deporte por cada división de peso. Es ir a Tokio. Yo sé que voy a tener buena preparación. Estoy muy enfocada en mi medalla. Yo sé que todo se puede. Todos somos iguales. Todos tienen dos brazos, dos piernas. Yo soy igual a ella, solo que todo está en la mente. Y voy con todo. Yo soy súper feliz. Sé que voy a venir con un buen resultado. Vamos, se acaba, se acaba, se acaba. Vamos. Tiempo. Voy a demostrar que verdaderamente soy una tigra. Demostrar que voy a salir adelante. Voy a demostrarles que cuando esté en la colchoneta van a ver quién es quién. Nosotros tenemos mucha fe en nuestras atletas, en su carácter, en su deseo de superación, en su punto de honor. Y cualquier cosa puede suceder. Yo voy con mi preparación desde Europa. Voy a coger la super que bonito. Como dicen la gente, a ver coro y candela. Y a darle a todo. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones para Lucía! Realmente es toda una vida llena de mucha disciplina. Y aparte de disciplina, de momentos en que ella tuvo que atravesar cuando no había que comer, cuando no tenía... Exactamente, sacrificios que ella tuvo que superar junto con su madre, que es el ejemplo a seguir. Dice, bueno, no había plata para comer. Después de mis entrenamientos, salgamos a vender lápices a los colegios. Esta es la manera en que nosotros nos sustentábamos, nuestra familia. Y ella en este momento dice, bueno, yo ya no lo hago por una cuestión de dinero. Yo lo hago porque esto me apasiona desde los 10 años. Ella empezó por simplemente que ella se acercó a un lugar donde justamente estaban luchando. Y dice, qué interesante se ve esto. ¿Cómo será? Entonces, es una edad ideal para empezar este tipo de deportes desde los 10 años. Ella ya tiene 20 años, 10 años realizando esta actividad. Y pues los frutos están bien en este momento. Ella va a representar a nuestro Ecuador en los Juegos Olímpicos. Lucha libre en los 50 kilogramos. Grande Lucía Yepes. Grande por ese logro. Y esperamos. Y le dije, ¿sabes qué? Mínimo regresas al Ecuador con una medalla de plata. Prometido. Me dice, no, regresó con la de oro porque yo me llamo. A ella le dicen la tigra. ¡Qué maravilla esa tigra! ¡Vamos, tigra! Felicitaciones a ella y a todos nuestros deportistas y atletas que nos están representando de la mejor manera. Nosotros estaremos súper atentos y sacando poco a poco diferentes perfiles de atletas. Vamos, exactamente. Vamos a mostrarles perfiles toda esta semana porque nosotros como canal de los Juegos Olímpicos, oficial de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, es nuestro deber como tal. Y pues auguramos éxitos y bendiciones y que nos representen y nos dejen por todo lo alto a la bandera y al nombre de Ecuador. Efectivamente, apoyarlos todos a nuestros atletas. Bien, y gracias al entrenador también, Jorge González, por habernos ayudado con esa espectacular nota. Ahora sí nos vamos a la cocina. Porque viernes es dulce. ¡Ay, qué rico! ¡Feliz!